Hoy hemos venido con el gobernador, mi querido amigo Sergio Siliotto, a ver las obras de este gasoducto que se inicia en Vaca Muerta y termina en Saliqueló, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Son más de 500 kilómetros y el 66% del recorrido de este gasoducto transcurre en la provincia, en territorio de la provincia de La Pampa. Y la verdad lo que quise es ver cómo avanzaban estas obras, porque es una obra central para el futuro de la Argentina. Es una obra que nos va a garantizar de contar con el gas, que todo este tiempo tuvimos que importar, perdiendo divisas y perdiendo recursos que podremos utilizar en la producción, en el trabajo, que es lo que más nos importa. Contento de ver la tecnología que empresarios argentinos han traído para poder desarrollar esta obra, y confiado que a mediados del año que viene esta obra se haya terminado, para después seguir camino hasta Santa Fe y allí poder proveer de gas no sólo al norte de la Argentina, sino también a Brasil. Un querido país hermano, con Lula ya lo hemos hablado, que está necesitando energía gasífera y que podemos nosotros suministrarla. Nada más ni nada menos que llegar a la soberanía energética. Eso que no sólo es estratégico desde la posesión del bien, sino también estratégico del tema del manejo de las divisas. Creo que es un paso muy importante y como pampeano, realmente nos lleno de orgullo que esta obra transcurra en gran parte de la geografía de la provincia de La Pampa. ¡Gracias!